Un reconocimiento especial por su dedicación y profesionalidad como dirigentes realizó la Federación de Mujeres Cubanas en Santiago de Cuba a féminas que por 5, 10, 15 y 20 años laboran en la organización femenina. En el encuentro al que asistieron integrantes del Secretariado Provincial fue recordada nuestra querida Vilma. Se resaltó los avances de la FMC en estos 53 años de creada y fue momento para homenajearlas por el Día Internacional de la Mujer. En el intercambio se desarrolló un panel informativo sobre la vida y obra de Hugo Chávez Frías con la presentación de tres ponencias dedicadas al amigo de Cuba. Bárbara Roche, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fieles al legado de Ana Betancur y de Vilma Espín, las federadas agramontinas en número superior a las 290.000 constituyen fuerza decisiva en los esfuerzos transformadores de este territorio. Como parte de las celebraciones del 8 de marzo, una representación de ellas recibió la medalla 23 de agosto y reconocimiento por 15, 15 años de trabajo en la organización. Igualmente, los Consejos de Atención a Menores de Educación y el Ministerio del Interior recibieron estímulos por su labor al tiempo que el colectivo de la Plaza de la Revolución Ignacio Gramonte era declarado noveno congreso de la FMC. Al cónclave asistirán 33 delegadas camagüeyanas. Fundar, crear y crecer con la nación tiene en las mujeres cubanas fuerza y espíritu. En Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.